En la gran final, atención, todo listo, todo dispuesto, banderas arriba, semáforo en rojo, vamos Cancunen, vamos Pozo, ¡se fueron! Vamos a la final del Trofeo de Naciones, tenemos que hacer Pozo que va a ser uno, el Liceo le dijo, ¡Ándate, rápido! Vamos, el Liceo, perdón Pozo, se cumple el primer tramo, el primer cuarto, qué pena para los que no son fanáticos y que ya decidieron irse acá. ¡Gracias por los que están y que definitivamente están disfrutando de una final increíble! ¡Madre! Escucha al público, escucha al público, miren. ¡Salimoso! ¡Gracias por los que están y que no vio a Pozo! ¡No vio a Pozo! ¡Un aplauso para Gabriel Pozo! ¡Mundialista! Subiendo los Cancunen, y en la pista está primero Pozo, segundo Cancunen, tercero Cancunen, segundo el parcial. ¡Felipe, van a dar cuadriculada! ¡Felipe, cuadriculada! ¡Sí! 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 ¡Y Cancunen o Pozo! ¡Ah, esto va a ser milimétrico! ¡No puede ser! ¡Va a ser milimétrico! ¡Parece que es Pozo! ¡O el Cancunen! ¡O el Pozo! ¡Qué espectacular! ¡Señoras y señores! ¡Ralmore! ¡Conorcho! ¡Qué espectacular! ¡Señoras y señores! ¡Ralmore! ¡Conorcho! ¡Es el campeón del mundo del Rally! ¡Por primera vez en Chile! ¡Y ganador! ¡Atención para los buques! ¡Todo listo! ¡Todo impuesto! ¡Viva Chile! ¡Buena toda roca! ANOS ¡ buildup Therei Ágao Beautiful, como hace lowest,bord Therei Ágao Cool! Inferno a Trusty! Si a la hora del Rally eficient Padre Lally ¡Pero en México sí! ¡ meters sientes! ¡Si a la hora del RallySS! ¡Farech! Y aquí te has pagado mucho por ti, mucho más que yo quiero ver, siempre, no le digas lo que hiciste a ti, cuando me viniste a ver que era un bien, no le digas lo que como fue. Y aquí te has pagado mucho por ti, mucho más que yo quiero ver, siempre, no le digas lo que hiciste a ti, cuando me viniste 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 a ti. ¡Suscríbete al canal!